Bien, Alba, estamos aquí una vez más, viendo que nos den la señal para que ya va a comenzar el tercer momento, pero yo estaba esperando este tercer día, Alba. Bueno, eso es revivir, eso es mucho lo que va a pasar en el día de hoy. Es como vamos a recoger todo lo que ha pasado en estos días y en todos estos años. Sí. ¿Quién es que viene? ¿Quién es que viene? Oh, nada más y nada menos que Ive Valdera, nuestra maestra. Nuestra maestra. Nuestra maestra que tiene una experiencia tan vasta, que es la que nos ha inspirado a nosotros en esta trayectoria a seguir formándonos, nuestra maestra. Imagínate, después de arquitecta, estudió licenciatura en ciencias religiosas y siguió estudiando porque es una amante de conocer cada vez más la palabra y de transmitirlo, porque yo no sé por qué ella estudió arquitectura, pero yo creía que ella debió haber estudiado pedagogía, pero el Señor la quería para su pedagogía divina, que es diferente. Sí, y no solo eso, que ella, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de su experiencia, ella nos transmite y nos dice, yo soy arquitecta de profesión, pero soy catequista de vocación y estoy enamorada de mi catequesis. Entonces, yo estoy, mira, eso que tú sabes y que yo sé de ella, y ve, se lo va a transmitir al mundo. Así es, porque en realidad, para usted renunciar a una profesión como la de ella y siendo exitosa como arquitecta, para convertirse en esa maestra de todas nosotras, hay que tener un encuentro muy especial con el Señor. Y qué mejor testimonio que el de Ivette Valdera para contarnos de ese encuentro con Cristo, con esa palabra encarnada. Así es. Por eso decíamos al principio, recuerda tu llamado. Y entonces vamos mirando en todo este proceso, cómo fue tu encuentro con Jesús. Sí. En qué te conviertes después de ese encuentro especial. Y ves un gran testimonio. Así que vamos a escuchar a Ivette. Vamos a escuchar a Ivette. Y tú verás, y tú verás, y tú verás, que después que escuchen a Ivette, no habrá un solo catequista que no entre a la comunidad. Van a dejar de... ¿Por qué? Porque es un ejemplo de comunidad. Así es. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Mis queridos catequistas, reciban de mí un cariñoso saludo. En este momento quisiera, pues, comunicarles a ustedes mi experiencia de fe personal y comunitaria. Permítanme iniciar con mis inicios como catequistas. En ese momento de mi vida, pues, estaba pasando por cosas muy difíciles. Prácticamente me sentía, pues, que me faltaba algo. De repente, pues, siento ese llamado por parte de mi párroco. Y mi primera respuesta fue, yo no sé nada de catequesis. Pero, pues, inicio en esto. Y me viene a la mente una preocupación. ¿Pero qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y nace en mí la preocupación y el deseo de hacerlo bien. Así que me decido a prepararme como debe de ser. Y empiezo a recibir formación de mi querido Monseñor Camilo, del Monseñor Faustino Burgos en ese momento. Y quiero realmente aprender y aprender porque quería hacerlo para mi Señor. Y no sabía que realmente el Señor me había despegado de una serie de cosas, de la vida que llevaba, porque me quería para otra cosa. Y ser catequista en ese momento, pues, no sabía hacerlo. Empecé a aprender a ser catequista. Fui a talleres, fui a cursos, fui a muchas cosas, porque mi hambre de saber de la catequesis, pues, quería saciarla. Y ese aumento de ir y profundizar en la catequesis, pues, me llevó a aprender a muchas cosas que yo no sabía. ¿Por qué? Porque yo quería decir y hacer lo que verdaderamente Jesús quería. Ese camino de formación fue acrecentando mi fe. Porque fui respondiendo muchas preguntas. Muchas preguntas que yo decía. Si yo no estoy segura, no van a creer en mí. Después, pues, vino el preguntarme. Pero la catequesis es solamente conocimiento. Y entonces me adentro en un mundo de espiritualidad. Empiezo a preguntarle a Jesús sacramentado, ¿qué más tú quieres de mí? Y claro está. Lo que Él quería de mí era que yo aprendiera en la misma catequesis. Y así mismo fue, mis queridos hermanos, en el transcurso, en esa experiencia, haciendo comunidad con los niños y jóvenes. Lo más, lo más lejos que yo tenía era que yo iba a recibir catequesis de ellos mismos. Recuerdo con mucho cariño aquella ocasión de un joven que yo le pregunto. Y es verdad que en ese pan y en ese vino está Jesucristo. Y Él con apenas 11 años me dice, Profe, Jesús necesita tu fe. Porque sin fe sigue siendo pan y sigue siendo vino. Tremenda catequesis me dio ese niño. ¿Cómo Él con su corta edad pudo definirme lo que es la fe? La fe, según el libro de los hebreos, es la confianza, es la certeza de lo que no se ve. Y eso solamente se puede ir viviendo a través de los problemas y de los conflictos que vamos enfrentando. Como uno que recuerdo en estos momentos, de un joven, jovencito, en Jarabacoa, fuimos a evangelizar. Esa, eso fue una experiencia para mí que me marcó. Donde fuimos realmente pensando que íbamos a encontrar, pues, mucha comodidad. ¿Y dónde dormimos? Dormimos en el piso. Y fue una experiencia muy dura para mí. Cuando nos levantamos del piso, pues, nos encontramos con un grupo de niños y jóvenes. Donde había un jovencito que realmente estaba muy apático. Y fuimos, y realmente con palabras cariñosas, con preguntas, lo fuimos involucrando. Nos quedamos cuatro días en ese lugar. Y ya ustedes se pueden imaginar, aquella apatía de este joven, pues, desgarraba el corazón de los catequistas que fuimos. Y fuimos involucrándonos. Y fuimos preguntándole. Y el niño tenía realmente problemas, problemas familiares. Y que solamente quería y anhelaba en su corazón que alguien le pusiera atención. Y nosotros le pusimos, solamente le pusimos atención. El último día se nos acercó y nos abrazó y nos dijo, no me voy a olvidar nunca de ustedes. Como ustedes ven, mi querido catequista, hay que transmitir la doctrina cristiana. Pero también hay que acercarnos a la gente. Recuerden lo que dijo el Papa Francisco. Hay que salir. Hay que salir afuera. Hay que ir allá. Salir de nuestras comodidades. Y esa experiencia realmente nos marcó. Porque cuando, años después, escuchó esas palabras del Papa Francisco, entendí en ese momento, deja tus comodidades. Dejamos nuestras comodidades. Y realmente fuimos a aprender de esos niños y jóvenes. Que con su simpleza y su humildad nos acogieron. Y los que no, pues al final realmente, nos dieron unas palabras que todavía resuenan en nuestro interior. Esa experiencia con los niños realmente van marcando nuestra fe. Nuestra fe personal, pero también nuestra fe comunitaria. Doy gracias por eso, al Señor. Porque dentro del grupo de catequesis, de la comunidad de los catequistas, he encontrado amigas, hermanas, que se preocupan por uno y que verdaderamente están ahí. Doy gracias también a Dios por la familia que me ha dado. Porque en mis proyectos como catequesis, mis proyectos dentro de lo que es ir a grupos, a comunidades, y querer saber cómo puedo hacerlo, mis hijos y mi esposo han estado dando ideas y moviendo y diciéndome. Y realmente no soy yo sola. Por eso voy gracias a Dios. En mis 25 años de catequesis, un poquito más, 25 y algo, he tenido el apoyo de mis hermanas catequistas y de mi familia. Pero también quiero contarle algunas experiencias de cómo esa fe comunitaria la podemos acrecentar. Que nosotros solos no podemos hacerlo. El mismo Señor Jesús nos dice, solos no pueden. Y dentro de esa comunidad de catequistas podemos encontrar esa fortaleza. ¿Cuántas cosas, cuántos conflictos, en cuántas situaciones nos encontramos, que creemos que vamos a estallar, que vamos a decaer, que vamos a caernos? Y porque ellas están ahí. Porque nuestros catequistas hermanos están ahí. Podemos agarrarnos, como Pedro se agarró de la mano de Jesús cuando sabía que se iba a hundir. Así, he sentido en muchas ocasiones hermanas catequistas que me han tendido esa mano. Esas formaciones que realmente hemos querido darlo para que llegue a todos los catequistas posibles. Se ha hecho realmente realidad porque no trabajamos solas. Porque cuando salimos a las formaciones, salimos un equipo, un equipo que realmente estamos hablando el mismo idioma y que estamos ahí y que si tenemos que formar y pasarnos horas, horas, para poder trabajar y para poder darnos y formar, ahí estamos. Día, noche, madrugadas. Ahora me viene a la mente aquella ocasión donde pudimos tener unos momentos de comunicación, de saber cómo andamos como catequistas en las diócesis y nos pasamos fines de semana pues tratando de socializar lo que hacemos en las diócesis y en la arquidiócesis y recuerdo con mucha gratitud, muchos consejos, muchas ideas, muchos pasarnos realmente proyectos, ideas para que realmente la catequesis funcione, crezca, no solamente en nuestro sector, en nuestra parroquia, en nuestra arquidiócesis, sino que también crezca a nivel nacional. Recuerdo también aquellos tiempos inolvidables de preparación del día del catequista, cómo nos pasábamos todo semanas enteras dialogando, dando ideas, trabajando, pues son maravillosos recordar esos momentos que los guardo siempre como María guardó sus mejores momentos con Jesús, guardó en su corazón y son momentos que yo lo he guardado en mi corazón. Doy gracias a Dios también porque he tenido la acogida en un centro educativo donde realmente como yo le digo a las hermanas, me encanta porque ustedes creen en mis locuras, en mis ideas y realmente me siento amada por Dios porque he tenido personas que que han creído, que han creído y así les puedo contar pues aquellos muchachos, aquellos niños que quieren también involucrarse en la catequese y se hace tan bella y tan rica cuando lo hacemos, cuando esos momentos de la catequesis se pueden comunicar y se pueden socializar entre todos y como como se dan y como se se muestran solidarios y hacen de la catequesis pues momentos de enseñanza. Aprendamos, aprendamos que la catequesis es una dinámica de ir y venir. Uno pues como catequista puede dirigir como el momento pero recordemos eso siempre que es una experiencia que yo he vivido mucho. Ellos aprenden de lo que yo le puedo llevar pero yo aprendo mucho más de lo que ellos me dan, de cuando ellos se involucran y preguntan y ellos mismos se responden. Esos queridmas infantiles pues fabulosos porque los niños juegan, aprenden, leen en la Biblia que hay muchos niños que no se les pone una Biblia en las manos y como ellos tienen la oportunidad de poder leer lo que Dios quiere que ellos sepan. experiencias bellísimas como de adoración al Santísimo con niños como ellos expresan de forma tan sencilla tan simple y hablan con Jesús. Ellos me han enseñado a hablar con Jesús de forma sencilla de decir hola Señor aquí estoy y muchas veces pues repetimos muchas veces en nuestras catequesis aquí estoy Señor para hacer tu voluntad tu voluntad Señor no la mía no la mía y eso me ha llevado pues a aprender realmente a estudiar pero sobre todo a interiorizar el mensaje de Jesús ¿por qué? porque cuando tú hablas con espiritualidad tú estás transmitiendo a Jesús no lo que él dijo con palabras vacías sino que cuando tú transmites lo haces desde tu espiritualidad decía un libro por ahí que la espiritualidad es realmente hacer lo que tienes que hacer con el corazón cuando tú amas lo que haces no importa realmente cuáles son los medios cuáles son las herramientas de que tú dispones porque cuando lo haces de corazón ya tienes un 60% ganado porque lo vas a hacer realmente con un ánimo que aunque digas una sola palabra o aunque hagas un solo gesto ya has llevado el mensaje de Jesús en estos veintitantos años en la catequesis puedo realmente dar un testimonio que eso me va me ha llevado a vivir plenamente soy catequista de vocación y cuando estoy en la catequesis cuando estoy haciendo la catequesis pues lo hago con pasión con pasión significa que tú no estás vacía que tú tienes dentro una serie de experiencias que la fe en mí ha acrecentado porque he entendido que no puedo vivir despegado de mi comunidad de mi catequesis y de lo que yo puedo transmitir de que el Señor realmente es el Dios de la vida en estos veinticinco años puedo finalizar diciendo que el ser catequista ha sido una bendición y que cuando en el primer momento que se me llamó a ser catequista y yo dije no, yo no sé nada de esto yo no sabía lo que estaba diciendo no sabía realmente que estaba negando el Señor me estaba esperando a que yo dijera que sí para regalarme todos estos años de felicidad me ha regalado muchas cosas simplemente porque le he dicho que sí me ha regalado el yo tener la oportunidad de interiorizar en su palabra de saber que mi fe que mi fe es creerle tener la certeza de que él está vivo de que la fe no la puedo vivir sola que tengo que vivirla en comunidad y por eso por eso pertenezco a una comunidad de catequistas y pertenezco también a una comunidad de la misión continental y que ha pasado los años y que no he podido no he podido decir realmente no la necesito sí como catequista y mujer de fe siento que realmente mi comunidad de esa misión continental necesito porque en ella he encontrado paz he aprendido a orar en ella he aprendido también a ser solidaria he aprendido que realmente en un momento de mi vida yo nada más pensaba en que yo iba a como dicen por ahí echar pa'lante y ya en esa comunidad pues he aprendido a ser una verdadera cristiana y dentro de la catequesis que saben muchos muchos de ustedes en la catequesis cuando leo muchas veces ese pasaje de la biblia que dice que debajo de la higuera te conocí yo me veo debajo de la higuera cada vez que estoy en mi catequesis en la sombra de esa higuera ¿por qué? porque dentro de esa enseñanza yo espero a Jesús a Jesús que me va a decir te conozco y yo aunque le pregunte ¿en qué momento yo te conozco? tú me conoces yo sé que él me va a decir debajo de la higuera te conocí esa cita bíblica realmente para mí ha sido el punto de partida y el punto de llegada de que dentro de la catequesis Jesús me ha conocido y yo lo he conocido a él lo he conocido y necesito anunciarlo y por eso la catequesis para mí es esencial en mi vida y cada cada momento pues no dejo de repetir realmente que dentro de la catequesis he recibido muchas alegrías y muchos momentos de felicidad de ver que a veces se me acercan algunos muchachos ya mayorcitos que incluso hasta casados están y me dicen tú me diste catequesis y me da me da me da gusto realmente mirar que sus caminos son rectos ¿por qué? porque se ha se ha querido dejar en el corazón a Jesucristo y ellos realmente han respondido han respondido a Dios en fin mis queridos catequistas la fe del catequista personal y comunitaria está dentro de esa de esa catequesis no aislada no está dentro de la catequesis que nunca podemos decir hasta quito soy catequista y ya después de las 5 no soy catequista recuerdo que que un sacerdote me dijo el catequista lo es 24 a 7 durmiendo y despierto porque muchas veces y ustedes lo saben a veces no podemos dormir porque estamos pensando en nuestras catequesis también recuerdo que Monseñor Sedano me dijo una vez ¿has sentido ganas de llorar? ¿has llorado? yo le dije sí Monseñor ¿has sentido inquietud y preocupación? sí Monseñor muchas veces me dijo tú eres catequista y eso para mí fue un halago un halago de que realmente todo lo que hemos pasado por esas experiencias espirituales podemos decir en este día soy catequista así que qué decirle animarle a que continuemos a que continuemos había una catequista que tenía 83 años cuando yo la conocí y yo le dije oye ¿cuántos años tú tienes? y ella me dijo 60 y voy a ser catequista hasta que me muera y yo con con tanta tanto cariño la abracé y le dije yo quisiera llegar a tu edad siendo catequista y con el ánimo que tú lo haces o sea que pido al Señor que realmente me dé la gracia que te has regalado a ti y nos abrazamos y realmente yo me sentí que que sí que ella lo que me estaba era dando ánimo como en este momento quiero darle ánimo quiero que sientan de mí lo que le quiero transmitir ánimo catequista ahora en este momento es más necesario la presencia del catequista vamos a hacerlo como sea vamos a llamar por teléfono vamos a utilizar nuestro nuestro whatsapp vamos a utilizar las plataformas vamos a utilizarlo todo para que se sienta que nuestra iglesia está fortalecida en este tiempo tan difícil vamos a comunicarlo vamos a hacer sentir que Jesucristo es ayer hoy y siempre y que de nosotros depende que todo esto realmente lo pasemos como tenemos que pasarlo como una prueba el cristiano y el catequista tiene una gran misión y es sonreír sonreír porque tenemos a un Dios que siempre está ahí confiados esperanzados de que ese Jesucristo nos va a ayudar y nos va a animar y que ese Espíritu Santo va a renovar en nosotros y va a repoblar de nuevo nuestro corazón ¿por qué? porque somos ahora somos realmente la piedra que quiere Dios quiere piedras vivas en nuestra iglesia y tú eres piedra viva y tú eres piedra de cimiento y eso es lo que tenemos que transmitir que somos realmente soldados de un de un Dios de un Dios vivo de un Dios que quiere llegar y que necesita que tú no decaigas para que llegue aquellos que realmente sí están esperándolo y que tú eres realmente el medio en el cual Jesús va a llegar por lo tanto doy gracias a Dios porque dentro de todas estas de estas calamidades pues es recurrido a a la vida de los santos y precisamente hay una frase de San Carlos Borromeo que decía le decía al Señor ya voy ya voy fíjense como los santos nos dan ese ánimo ese nuestro patrono patrono de los catequistas como diligentemente le decía al Señor cada vez que le ponía una misión le decía ya voy ya voy esas palabras que queden en sus corazones decirle a Dios a Jesús ya voy estoy dispuesto a lo que tú quieras gracias mi querido catequista por esta oportunidad de poder comunicar mis palabras y que ustedes hayan recibido de forma amistosa y cariñosa siempre realmente recuerden estas palabras catequista despierto y dormido y con el Espíritu Santo que nos anima renovemos nuestras vidas amén ay María pero Dios mío es verdad que no hay desperdicio cuando uno escucha y ve a mí me encanta de verdad que sí y yo sé que mucha gente tiene que estar diciendo lo mismo en sus casas y recordando ese encuentro suyo personal porque es mirar ese testimonio y recordar el mío y cómo va a ser el día del catequista este año oye de 3.000 y 5.000 catequistas juntos ahora vamos a ver más bueno me emocionó me gustó esa parte sí sí bueno acuérdate que estamos divididos por vicaría en la vicaría en el distrito será en la catedral será presidida por monseñor el arzobispo entonces aquí va a ser con la modalidad un catequista por parroquia en el distrito son más en la vicaría norte serán tres catequistas por parroquia son apenas unas 33 parroquias en la vicaría este será cinco por parroquia en Cristo de los milagros serán cinco por parroquia o sea que todos vamos a celebrar y los que no puedan asistir van a estar desde sus hogares orando por los catequistas y por nuestros catequizando que son los que nos inspiran a seguir actuando en esta comunidad yo creo que de todos modos vamos a hacer más en esta celebración porque cada quien desde su casa en el radio lo va a vivir se pone su camiseta y lo disfruta en la comodidad de su hogar como quiera porque es la minoría los que nos van a representar pero la gran mayoría vamos a estar conectados y ese espíritu se va a rebosar gozar grandemente de manera muy especial en un año tan especial como el que hemos tenido así que gracias a Dios por todo gracias a Dios por este momento gracias a Dios por este año gracias Jesús por hacerte palabra encarnada y estar entre nosotros de todas formas amén amén que lindo fue un placer que tú estuvieras aquí en mi casa compartiendo estos tres momentos ten la seguridad que vamos a ir el día de la celebración del catequista rebosante del espíritu con esa palabra encarnada amén amén a mí me toca por la plataforma pero yo lo disfruto igualito así que gracias María gracias por estar aquí en mi hogar gracias